Crystal recuerda que hace mucho tiempo, Bert le contó una historia. En ella, un coyote terminó ayudando a cinco lobos para llegar a las estrellas del cielo, y luego se unieron con dos osos, formando de esta manera la osa mayor. Según Bert, Coyote dejó muchas historias en las estrellas, para que en el futuro pudieran recordarlo, y estas historias tienen mucho poder. Supuestamente, Crystal debería recordar las historias, pero para hacerlo debe seguir las estrellas. Mientras tanto, en el presente, Spider-Man se enfrenta al oso demoníaco. Ahora que se ha unido con los cuervos y ha tomado una forma mucho más grande, Peter ha obtenido nuevas habilidades, y gracias a ellas puede dispersar al oso, sacando de peligro a sus amigos, cuando de repente se percata de que Crystal está corriendo hacia él. Crystal revela que llegó hasta este lugar a través de una historia. Entonces, Peter se revierta a su tamaño original, y le comenta que se encuentran en algún lugar entre el mundo real y el mundo del oso demoníaco. También le cuenta que la piedra que lleva en el pecho parece ser la culpable de todo esto. Entonces, Peter colapsa, Crystal lo ayuda. Spider-Man se lo agradece, ya que luchar contra un oso gigante de arena es bastante agotador. En ese momento, Crystal pregunta si debajo de la máscara está Peter, y promete no decírselo a nadie. A Spider-Man no le queda de otra que revelar su identidad, y espera que quizás cuando se despierten, Crystal la olvide. Según Crystal, ese no es el mayor problema. Deben ayudar a Janice y a Randy. Mientras Peter baja el vehículo, le comenta a Crystal que él vino a Los Ángeles para poder enfocarse en la ciencia y descansar un poco de ser Spider-Man. Crystal piensa de que eso no es posible. Peter no puede escapar de esa historia. Luego de bajar el vehículo, Peter le muestra la imagen que dibujó en el baño, y Crystal parece reconocerla. Tiene alguna similitud con la osa mayor. Peter le comenta que a él le parece el circuito que construyó para el proyecto en el cual están trabajando. Crystal le pide que por favor dibuje el circuito en la arena, y Peter lo hace con dificultad. Luego de observar ambos dibujos, Crystal llega a la conclusión de que son similares, pero no son iguales. Y esto le da una idea a Peter. Quizás sea una pista. Tal vez tengan que combinar ambos circuitos para que funcione su proyecto. Quizás cuando los unan puedan resolver todo este asunto del oso demoníaco. Crystal continúa dibujando, y al circuito le une la osa mayor. Ella tiene el presentimiento de que esto los va a ayudar. Y pronto Peter está de acuerdo. Quizás este sea el mapa del laberinto. No obstante, ambos se distraen demasiado, y no se percatan de que Janice y Randy se están transformando en criaturas de pesadilla. Los amigos de Peter son monstruos ahora, y Spider-Man sabe que este es el momento de escapar. Sin embargo, las criaturas son bastante rápidas. Mientras corren, Crystal recuerda la historia de una torre demoníaca. Pero Peter le dice que este no es momento de historias. Crystal le pide que sea paciente. En este lugar todo tiene que ver con historias. Ella le pide a Spider-Man que levante el suelo. Pero Peter no recuerda tener esos poderes. Crystal asegura que ahora que está unido a la roca va a poder hacerlo, solo tiene que desearlo. Entonces Peter lo intenta. Y así sucede. Gigantescos pilares empiezan a emerger. Y Peter usa los pilares para poder escapar de estas criaturas. Y luego para encontrar un camino fuera de este lugar. Él piensa que ahora que tiene la ayuda de Crystal va a poder derrotar al oso demoníaco. Luego de atravesar un portal, ambos regresan a la ciudad de los sueños. Peter empieza a pensar que tal vez su misión sea traer a Crystal hasta este lugar. Quizás ella pueda encontrar una manera de curar a los sueños. Spider-Man y Crystal viajan por la ciudad. Pero pronto se percatan de que los están persiguiendo. Peter no puede permitir que algo malo le suceda a Crystal. Y por eso le fabrica un escudo con telaraña. Porque los enemigos se encuentran frente a ellos. De alguna manera la historia de Spider-Man ha inundado este lugar. Y ahora hay versiones de pesadilla de los héroes que él conoce. Al tratar de enfrentar a estas versiones de pesadilla, algo dentro de la mente de Peter hace click. Y él poco a poco empieza a transformarse en una pesadilla. Spider-Man no lo piensa dos veces y comienza a acabar con sus enemigos. Peter no puede darse el lujo de detenerse en este momento. Si lo hace, el oso demoníaco gana. Pero por fin, después de mucho tiempo, él puede dejarse llevar. Spider-Man utiliza a Mjolnir para acabar con los Vengadores. Sin embargo, ahogado en su ira, se ha olvidado de Crystal. Y otros héroes de pesadilla están intentando atacarla. Además, Crystal le pide a Peter que se controle. Porque si no lo hace, no va a ser diferente de estas pesadillas. Peter logra salvar a Crystal y le pide perdón. Por unos minutos perdió la cabeza. Según Crystal, él no debe preocuparse. Todos estamos rotos por dentro. Pero debemos aprender a unirnos con oro, no llenarnos de sangre. Peter espera encontrar algo de oro pronto. Porque esta ciudad cada vez empieza a volverse más peligrosa. Crystal cree que el oro que necesitan ha estado dentro de Peter todo este tiempo. Y se refiere a la roca. Cuando Spider-Man intenta tocar el artefacto, él puede verlo todo. Desde el comienzo de su vida hasta su final. Y en cada versión que existe de él. Es una espiral infinita. Un ciclo que nunca acaba. Y entonces, ahora Peter se encuentra en una habitación blanca. Pero junto a él está Crystal. De repente, algo extraño le empieza a suceder a Peter. Pero Crystal está allí para ayudarlo. Entonces, en medio de esta habitación blanca, aparece una criatura funesta. Según Peter, si él se hubiera dejado consumir por la ira, se hubiera convertido en esta criatura. Mientras observa a su nuevo enemigo. Peter recuerda lo que Bart le dijo recientemente. Las historias pueden curar. Pero las historias también pueden lastimar. Y parece que esta historia está a punto de hacer mucho daño.